Sí, la verdad que bueno, el balance en lo personal, muy contento, me voy feliz, la verdad que tuve un año hermoso, me encontré con un ascenso en Ferala, en Santiago del Estero y bueno, y ahora me choco con una liga de Río Cuarto que es muy dura, que vine para salir campeón y bueno, gracias a Dios lo pude lograr con este club, ¿no? No se le dio el domingo ante estudiantes, ¿no? Puede ser el mejor del año, pero estuvieron ahí cerquita. Sí, la verdad que sí, se nos capó por muy cerquita, pero bueno, vos sabés cómo es el fútbol, los penales son suerte y bueno, lo tocó a ellos. La verdad que veíamos el partido el sábado y hablamos con algunos colegas, algunos hinchas de estudiantes, donde hablábamos bien de los dos equipos, ¿no? Tanto Estudiante, Belgrano y la paridad que se dio y bueno, creo que el empate fue justo en lo que respecta a los 90 minutos y después los penales, suerte, ¿no? Sí, se enfrentaron los dos equipos mejor del año, creo que un balance del partido del sábado, creo que nosotros fuimos un poquito más superior, un partido de ida y vuelta, donde ellos por ahí tuvieron un poquito más la pelota, pero nosotros creamos bastantes situaciones de goles, pero bueno, no lo pudimos cerrar y después se dio por penales, ¿no? Cristian, bueno, estuviste, te fuiste, volviste, saliste campeón, ¿qué te llevas hoy de Maquena? No, me llevo muchas cosas lindas, primero que todo el apoyo de la gente que me dio, me sentí muy respaldada por mucha gente y bueno, yo me voy con esa alegría, con ese cariño que me brindaron del primer día que llegué, así que me voy muy contento y muy feliz y muy agradecido a toda la gente por el apoyo, ¿no? Sé que, digamos, ustedes están acostumbrados a viajar, estar en otros clubes, pero la nostalgia creo que al estar un año y salir campeón es muy importante. Sí, como te dije, para mí es muy importante esto, yo vine para esto, para salir campeón, para darle esta alegría a esta gente que se merecía, que nunca pudo lograr un título y bueno, yo vine a aportar mi granito de arena y bueno, gracias a Dios lo pude lograr, ¿no? ¿Y cómo viste en sí el campeonato? ¿Cómo viste la liga? Dura, durísima, durísima, como el primer torneo que me tocó jugar, la liga dura donde los equipos se refuerzan muy bien y bueno, nosotros nos pudimos reforzar bien y bueno, nos quedamos con el título, ¿no? Cristian, bueno, por último, no sabés si volvés, si te van a citar o depende de lo que vaya a ser la nueva comisión que venga. No, la verdad que todavía no tengo nada hablado, así que nada, disfrutar de estos días con mi familia y bueno, después pensar lo que voy a hacer.